Miren un barquito aquí estancado, y ahí al fondo ya se ve el parque temático, acuático. Vamos a buscar los lockers, creo que están allí enfrente en azul. Esta es la tienda. Sí, la tiendecita. Entramos al Typhoon Lagoon. ¿Un tatuaje antes de empezar? Pero luego te mojas y se te borra, ¿o qué? Primero vamos a dejar nuestras toallas aquí en unas hamacas. Y luego venimos a recuperarlas. Hay un montón de hamacas. Aquí el correo, nos lo dejan, lo cogemos por las mañanas, a ver quién nos escribe. Que de repente está triste, está súper tranquila o de repente se lían unas que no veas. ¡Hala, hasta aquí llega el agua! ¡Hala! Pues vamos hacia acá, ¿no? Sí. Al South Shore. Súper paradisíaco este parque. Mola un montón. Chulísimo. ¡Hola! ¡Pedazo de ola! ¡Ostras! Bueno, 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 bueno. No, habrá que empezar a protar la ola. Eso te tapa, te arrastra y te vuelve a arrastrar. ¿Pero y probablemente aún te he explotado? Ni idea. Bueno, hamacas, como veis, miles. Tiene que pegarse un madrugón para coger hamaca. Los flotadores, antes había que cogerlo fuera, pero ahora están todo el rato dando vueltas. Genial. Te metes y coges uno. Te puedes incorporar al río este en cualquier punto de incorporación, aunque no haya flotadores. Tirar del puente este y caes en un rosco. No, no, tienes que hacerlo por donde se puede hacer. A ver, ahí vamos. ¡Pedazo de ola! ¡Pedazo de ola! ¡Pedazo de ola! ¡Pedazo de ola! Pues ahí vamos. Pues aquí están las Kill Hall Falls y las May Day Falls. Pues vamos para allá. ¿Hacemos estas dos? Bueno, vamos. Mirad el barco allí al fondo, qué chulo. Esto es muy chulo. El otro parque está bien tematizado, pero es que este también está súper bien tematizado. ¿A las May Day Falls primero? 15 minutos, dice. Pero qué va. Es lo que tardas en llegar. Exacto, es lo que tardas en llegar. Es lo que tardas en llegar, exacto. Saldremos por aquí. ¿Qué crees? ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vueve! ¡Vueve! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡What? ¡Vueve! ¡Uuh! ¡Qué bueno! ¡Vueve! ¡No puede ser esto! ¡Vueve! toda la vuelta la siguiente, chicos ahí estaba más despacito bueno, se acelera, ¿eh? voy a agarrar que bien vayas a tirar para por allí lo habremos pasado ya ni idea, pues ni idea de dónde puede estar en el parque no sabemos, no sabemos dónde andaron son roscas grandes como las de ayer esperad una rosta que la tienes que llevar rostando mira esto es un ataque familiar porque te tienes que subir la rosta en familia que pesa, ¿no? por ahí vamos La pista y que ahora está súper tranquila Pero mira, ya suena Preparado Está silbando Sí, están avisando Miren, toma ya Ostras Ah, sí, mira un puente colgante A ver si se mueve No se mueve nada Ah, el marco Bueno, va por lo menos desde la otra vez que vinimos nosotros Si es que te suben tipo atracción Sí, hay un animatronic y todo. Ah, te puedes sentar a este lado y la grabas. Es que aquí a veces no dejan ir solos, a lo mejor no. ¿Nuestra rosqueta? Nuestro carro. Mira, mira. Me van cayendo todos. Vamos a Krasangashe. A ver qué era esta. Esta es una montaña rusa que tiene subidas y bajadas y va a ser flotador. Montaña rusa con montaña acuática combinada. Y si no recuerdo mal, los flotadores podían ser dedos. ¡Pollita! Agaporni. Vamos al Tropic Calamity. O sea, lo peor. Una calamidad nos espera. Mira, mira, se ve a Jack torno a la montaña. Ah, sí, mira, es esta, ¿no? Es muy chula. Es muy corrido. El banana, el kimeipol y el poponit. El kimeipol y el poponit están allá. Nosotros ahora vamos... Al banana. Al banana. Al banana. Pues a ver qué tal el banana. Verás tú con qué leche sale. Verás. El chico. Tal vez con el dibujo, ¡haz! Sí, 2, 5, 6! ¡Eh! 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 ¡Woooh! 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 Vamos a montar en el coco En el coco no No vamos a disparar ¡Woooh! 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 ¡Woooooh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Jajajaja! ¡Se salió disparada! ¡Ale todo! ¡Papá! ¡Gracias! Viene la ola chicos, se está formando allí delante, es que yo creo que en vez de unas grandes son muchas pequeñas lo que está formando ahora. Sí, decididamente es eso. Aquí es donde venden este pedazo de jugo de playa con palita lleno de helado y de bollo y de cosas. El Happy Leavitt, pero está cerrado, igual que ayer el de Brisa Beach. Me voy a ir con la cosa y de no haberme lo comido. No, no, no. Vaya. Porque aquí no lo voy a entrar. No. 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 ¡Gracias!